El acta de la sesión 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 75 queda a disposición de las señoras diputadas y diputados que tenemos hoy día también en reemplazo. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, por la cual informan que la diputada Carolina Tello reemplazará a la diputada María Francisca Bello en la sesión de hoy. Se ha recibido un oficio de la subsecretaria de Justicia, por el cual informa que el director de Gendarmería de Chile señala, en relación con el sumario encubado por la grave agresión sufrida por la señora Cati Hurtado Camaño, que se sobreselló por no poder determinar responsabilidad administrativa del personal de Gendarmería del CDP que había sido denunciado. Por otra parte, indican que la señora Hurtado fue trasladada desde dicho centro de detención provisoria al CDP de Tocopilla en la sección materno-infantil, lo que permite el resguardo de su seguridad personal junto a otras medidas que se indican. Se ha recibido un oficio de la subsecretaria de Justicia, mediante el cual responde la solicitud de informar sobre el estado de salud física y mental de la señora Cati Hurtado, señalan que la Gendarmería de Chile, con fecha 15 de marzo de 2023, ha dado respuesta a la solicitud, siendo esta de carácter reservado, según la ley 19.628. Se ha recibido un oficio de la subsecretaria de Justicia, por el que informa que la señora Cati Hurtado no cumple con el tiempo mínimo para postular al traslado hacia el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Antofagasta, ya que ese periodo se cumple el 18 de diciembre de 2027. Esto de acuerdo a lo informado por Gendarmería de Chile a la consulta efectuada por la comisión. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Trabajo, por el cual informan que por actividades agendadas con anterioridad y de carácter impostergable, la señora Ministra no podrá participar en la sesión de hoy, asistiendo a su representación el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos, y el subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo Bossoni. Y finalmente, una comunicación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por la que informan que el diputado Felipe Donoso reemplazará en la sesión de hoy a la diputada Natalia Romero. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, analizar la implementación de la Ley Nº 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, denominada Ley CARIN. Para estos efectos, se ha invitado a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que hoy ella se ha acusado y la va a representar. Tenemos acá al subsecretario de Previsión Social, señor Claudio Reyes Barrientos, y también a la Superintendenta de Seguridad Social, doña Pamela Gana, y al Director Nacional del Trabajo, también acá a don Pablo Centeno, que está presente, y también acá a su equipo. Así que, sin más, le vamos a ofrecer la palabra al subsecretario para que pueda proceder a exponer respecto de esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Como se menciona, me acompaña Pamela Gana, Superintendente de Seguridad Social, y Pablo Centeno, Director Nacional del Trabajo. Tenemos una presentación respecto a esta implementación de esta Ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo, y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del alcance laboral. No sé si la podemos poner. Aquí nos vamos a comunicar por interno. Ya. Si gustan... Porque estamos con un problema de sonido. Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, la siguiente, por favor. Desde la Subsecretaría de Previsión Social, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo y los organismos dependientes, hemos establecido un programa de trabajo para la implementación de esta ley, que involucra tanto a ambas subsecretarías y la seremia respectiva, a la Dirección del Trabajo, a la SUCESO, a la Dirección Nacional del Servicio Civil, y también a los organismos administradores de la Ley 16.744, las más conocidas como las mutuales, quienes también son parte importante en la implementación de esta ley. El subsecretario, lo interrumpo, le pido disculpas. Lo que pasa es que me informan que hay un problema con el audio, y les voy a pedir que suspendamos un par de minutos para poder... Es que es muy importante que quede el registro de audio. Volvemos. De escuchar el... Exacto. Así que, nos ponemos unos minutitos y les pedimos disculpas. Por favor, le pedimos que continúe con su exposición. Voy a reiterar que desde el Ministerio del Trabajo, en coordinación ambas subsecretarías, tanto la Subsecretaría del Trabajo como la Subsecretaría de Previsión Social, hemos elaborado un programa para implementar la Ley 21.643, que incluye a la Dirección del Trabajo, a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Dirección Nacional del Servicio Civil y a los organismos administradores de la Ley 16.744, más conocida como las Mutuales. Este programa aborda, en primer lugar, aspectos legales y administrativos, aspectos operativos, comunicacionales, de capacitación y también aspectos estadísticos. La siguiente. Hay algunos hitos que ya se han cumplido, partiendo por la publicación de la ley, el 15 de enero del 2024. A continuación, derivado de esta publicación, la Dirección del Trabajo emitió un informe sobre este tema, que ya fue emitido hacia fines de abril, y al mismo tiempo, la Superintendencia de Seguridad Social elaboró un borrador de circular que va dirigido a los organismos administradores de la ley, que está en un proceso de consulta que termina este domingo que viene, y que en virtud de las consultas que se hagan, valga la redundancia, se estima que esto va a ser publicado a fines de la primera semana de junio, el día 7 de junio, con lo cual tendríamos la circular para los organismos administradores. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Seguridad Social emitió un oficio a las mutuales solicitando planes de asistencia técnica y de difusión del protocolo que tienen que elaborarse por parte de los empleadores, para el cual también dio un plazo de 7 días hábiles que finaliza esta semana. En proceso, tenemos otros cuerpos legales o normativos. Por una parte, un dictamen de la Dirección del Trabajo con el procedimiento especial de investigación por los casos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, instrucciones que deben emitirse, que está en revisión del director, quien dará cuenta en más detalle al respecto, y que también esperamos que sea emitido a fines de esta semana. Por otro lado, la Subsecretaría del Trabajo elaboró el reglamento respectivo de la ley con las directrices para las investigaciones. Ese documento ya está finiquitado, está para la firma del presidente, estaba esta mañana, no puedo asegurar que lo haya firmado, y con posterioridad, este documento debe entrar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para que sea tramitado y sometido a la toma de razón de la Contraloría General de la República. Estos son los documentos de carácter legal que emanan de la ley, pero al mismo tiempo hemos establecido otros dos instrumentos, por una parte, una guía práctica de prevención del acoso y la violencia en el lugar de trabajo, que hemos acordado elaborar desde la Subsecretaría de Previsión Social con el apoyo de la OIT, esto orientado básicamente al sector privado, y también el Servicio Civil está elaborando una guía práctica para el sector público, donde se están actualizando todas las instrucciones técnicas y también cuenta con una mesa de trabajo para desarrollar este documento. En forma gráfica, se puede observar ahí el cronograma de hitos que se van a producir, algunos, como digo, ya se produjeron, el informe de la OIT, la circular tramitada que se espera esté ya en vigencia el 7 de junio, el oficio en el cual los organismos administradores deben presentar sus planes de asistencia técnica y comunicacionales, el dictamen de la OIT, que está en revisión del director, el reglamento que, como digo, ya está emitido en manos de Secpress y esperamos que la Contraloría tome razón en el mes de junio, y en elaboración la guía de prevención para el sector privado, la del Servicio Civil, y un plan de capacitación que va a partir el día primero de junio. Tenemos previsto una campaña comunicacional con foco de un cambio cultural que va a ocurrir en el mes de julio, en el cual hay coordinación con los distintos organismos que están participando, que incluye una página web, que incluye una gráfica vinculada a través de redes sociales, folletería, y orientada tanto a trabajadores del sector público, sector privado, y de municipios, y dentro del sector privado, una especial preocupación por las pymes. Y desde el punto de vista de capacitación, el equipo de la Subsecretaría de Previsión Social y del Gabinete, que tenemos un equipo amplio, normalmente focalizado en temas de educación previsional, está agregando un tópico vinculado a la ley CARIN para hacer capacitaciones a distintos grupos de interés que hasta el momento no han contactado, y ellos incluyen a empleadores pymes y gran empresa, a funcionarios y autoridades del sector público, a la Agrupación Nacional de Empleos Fiscales, a las municipalidades a través de un convenio que está en vigencia con la Asociación Chilena de Municipalidades, y otro tipo de entidades que se han ido acercando, asociaciones de funcionarios municipales, la CUT y otras entidades. Al mismo tiempo, y finalmente, mencionar que la Dirección del Trabajo está en proceso de construcción de una página de denuncias específicas para la ley CARIN, que va a estar en vigencia a partir del 1 de agosto, que es la fecha de vigencia de la ley, y a su vez queremos llevar un registro y tener suficientemente datos estadísticos, de tal manera que las unidades de estudio de los distintos servicios involucrados están coordinándose para hacer el seguimiento de los datos de la ley. Yo le quiero dar la palabra a la Superintendenta de Seguridad Social para que se refiera a los aspectos relativos a la circular que depende de ese servicio y, posteriormente, al Director Nacional del Trabajo, su intermedio, Presidenta. Sí, por supuesto. Superintendenta tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Por su intermedio, Presidenta, contarles de que, efectivamente, como comentaba el subsecretario, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social que nos mandataba la ley a realizar para normar las directrices para la elaboración del protocolo preventivo de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, en el marco de la conocida ley Karin, fue publicada por la Superintendencia de Seguridad Social en su periodo de consulta. Nosotros, como Superintendencia, estamos obligados y valoramos también tener esa obligación de someter a consulta nuestra normativa. Estuvo en consulta dos semanas, cerró el proceso de consulta el pasado domingo. Como nunca recibimos, nunca habíamos recibido tantos comentarios en torno a una circular, tuvo bastante difusión la circular, recibimos más de 200 comentarios y sugerencias y comentarios de 16 personas jurídicas y 14 personas naturales. Así que estamos hoy día en pleno proceso de revisión de dichos comentarios y análisis para ver en qué medida es modificada la circular que se dio a conocer. Ahora, la circular que se dio a conocer, dado que está en el centro de la prevención de la violencia y acoso en el trabajo, está enfocado en esa línea, está enmarcado dentro de un marco que nosotros hemos promocionado, que es de lo preventivo, en el contexto de los riesgos psicosociales, de una mejor gestión de la salud mental en el trabajo. Y en ese contexto está inmerso en lo que son los riesgos psicosociales en el trabajo, entendiendo que una mala gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo, entendiendo estos como, por ejemplo, lo que tiene relación con la organización en el trabajo, la exigencia, la sobrecarga laboral, el control del ritmo de trabajo, la carga, la calidad del liderazgo, el apoyo social que exista, el reconocimiento al esfuerzo, y ahí también está incluido el riesgo de acoso, violencia y hostigamiento, es que tenemos entendido que si eso no se controla bien, no se gestiona bien, en concordancia con otros aspectos, como son, por ejemplo, el sexismo, claramente un tema de perspectiva de género en estas materias, o conductas inciviles, en conjunto, cuando no se hace una buena gestión de aquello, se da el espacio perfecto para que ocurran escaladas y se pueda evidenciar, en algunos casos, hechos de violencia y acoso laboral. Por lo tanto, eso es como una consecuencia de todo aquello. Ese es nuestro marco, en lo cual está inspirado nuestra circular. Y la circular, lo que aborda, precisamente, es establecer este protocolo, pero previo a ese protocolo, también da cuenta, claramente, de cuáles son las obligaciones que existen para cada uno de los actores de esto. Por un lado, las entidades empleadoras que está consagrado en la ley, no que nosotros estemos estableciendo las obligaciones, es elaborar este protocolo de prevención, el cual tiene que estar incorporado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y también tiene que difundirlo, tiene que informar su contenido, y también tiene que informar el empleador respecto de los medios que va a tener para recibir las denuncias, así como los medios también del Estado, que tiene el Estado para recibir estas denuncias, y la ley establece la obligación de dar a información semestralmente de esto a los trabajadores. Y en tercer lugar, una obligación que tiene el empleador que es dar o derivar a los programas de intervención psicológica temprana, ¿verdad? Y eso lo hace a través de los organismos administradores del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en las mutualidades, entonces tiene que existir esta derivación hacia estos organismos para que el trabajador o trabajadora que ha sido sujeto de violencia o acoso pueda recibir esta atención psicológica temprana. Entendiendo que esta atención psicológica temprana es una atención inicial que también es preventiva, también es preventiva porque trata de impedir que una situación como esta se derive en el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, también eso está normado en la circular. Y también una obligación del empleador es la elaboración de un procedimiento de investigación y sanción de las denuncias de acuerdo a lo que establezca el reglamento que señaló el subsecretario. Y en todas estas obligaciones que tiene el empleador un rol importante está el organismo administrador mutualidades que le debe dar asistencia técnica especialmente en lo que dice relación a la elaboración de este protocolo preventivo contra la violencia y el acoso en el trabajo. Y esa asistencia técnica que le dé el organismo administrador la mutualidad OISL tiene que estar en concordancia con la normativa que la superintendencia de seguridad social emitió a través de esta circular la cual estamos comentando donde están las directrices. Nosotros además de dar las directrices en esta normativa también decidimos incorporar un protocolo tipo entendiendo que la premura de la aplicación que tiene y también de que nos interesa que sea una homogenización del tema es que la circular está con las directrices y además tiene un anexo que es parte de la normativa que es un protocolo tipo que está a disposición de los empleados a disposición primero de los organismos administradores para que lo difundan y den la asistencia técnica pero a disposición también de los empleadores para que lo hagan suyo es un protocolo tipo bastante práctico que dice yo empresa tanto tengo esto etcétera entonces eso también creo que va a ser muy útil y además estamos agregando que nos tuvo en la versión original que fue sometida a comentario es poder entregar directrices un poco más clara para las empresas de menor tamaño de cómo poder identificar los riesgos asociados a violencia y acoso que vendrá en la versión final que esperamos publicar no más allá del 7 de junio en esta circular explicamos además bueno qué es lo el contenido de este protocolo que está dado también por los elementos que señala la ley en primer lugar establecemos que este protocolo tiene que tener una política de prevención y esa política de prevención que es como la declaración máxima que hace el empleador ojalá en conjunto obviamente en un diálogo con los trabajadores y trabajadoras es la declaración máxima que hace por ejemplo que tiene una política de cero tolerancia a la violencia y al acoso en el interior de la organización y que eso debe estar inspirado en los principios que se establecen en la política reciente publicada política nacional de seguridad y salud en el trabajo y también en la gestión preventiva nuevamente la prevención es el centro de esto y dentro de los contenidos mínimos la circular lo que hace es profundizar lo establecido por la ley Karin respecto a cada uno de los componentes que tiene este protocolo por ejemplo la ley establece que el protocolo debe tener la identificación de peligro y la evaluación de los riesgos y en la circular le damos una bajada concreta a eso de cómo poder hacer esta identificación basado por ejemplo en todo lo que es la evaluación de ambientes laborales dado por el cuestionario de evaluación de ambientes laborales en salud mental sea el SM qué obligación de las empresas realizar cómo usar este instrumento para poder identificar dichos peligros y también en segundo lugar tiene que tener las medidas preventivas para controlar dichos riesgos y ahí también damos las directrices de cómo pensar dichas medidas cómo informamos se informan los trabajadores de todo este proceso de cuáles son las medidas preventivas y las capacitaciones que debieran otorgarse en primer lugar la sensibilización que tienen que tener trabajadores y trabajadoras en torno al tema y las medidas preventivas y también que se consideren elementos propios de cada empresa porque nosotros estamos entregando directrices el organismo administrador va a hacer la asistencia técnica tenemos este protocolo tipo pero claramente esto es un traje a la medida no es una bala de plata que le sirva a todos sino que cada organización tiene que ver en su realidad cuáles son los riesgos a los cuales está sometido y también damos la bajada clara de cuáles son las obligaciones de las mutualidades y el ISL en esto que es otorgar la asistencia técnica entendiendo que la obligación es del empleador pero el organismo administrador tiene un rol clave en dar la asistencia técnica en este tema y entregar la atención psicológica temprana afortunadamente los organismos administradores tenían la experiencia de que nosotros hace más de un año y medio hicimos una norma relacionada a atención psicológica temprana para otro tipo de eventos que son propios de la situación laboral de algunos sobre todo violencia externa y por lo tanto ya tenían este camino un poco más desarrollado y nos estamos tomando de esa normativa como para profundizarlo y adaptarlo a esto creo que ahora se viene todo el proceso de análisis de los comentarios que como les decía fueron más de 200 con 30 organizaciones tanto naturaleza de personas jurídicas como naturales y perfeccionarla circular de acuerdo a comentarios de la ciudadanía para ya hacerla pública más tardar el 7 de junio muchas gracias muchas gracias le damos la palabra entonces al director nacional Pablo Centeno gracias presidenta por su intermedio saludar a las diputadas y diputados de la comisión agradecer la invitación comentarles que bueno para la dirección del trabajo esta ley va a significar un cambio bien importante desde el punto de vista del impacto operativo y es una oportunidad para que el servicio pueda sin lugar a duda ser más eficaz y oportuno en la protección de los derechos fundamentales la dirección del trabajo hace aproximadamente 15 años fue dotada cierto de competencia en el ámbito de investigación de las denuncias en materia de vulneración de derechos fundamentales y desde la ratificación del convenio 190 por el estado de chile y también la definición de la propia organización internacional del trabajo de la cual somos parte de incorporar como un quinto derecho fundamental en las normas internacionales del trabajo a la seguridad y salud se hizo muy necesario poder revisar precisamente nuestra propia actuación en materia de derechos fundamentales lo que sin lugar a dudas se vio aún más fortalecido y necesario a propósito de la aprobación de la ley CARIN o la ley 21.643 para eso nosotros bueno desde el año 2022 veníamos trabajando en un diagnóstico institucional en materia de acoso laboral sexual y derechos fundamentales y ese diagnóstico lo terminamos en agosto del 2023 donde de alguna manera dimos cuenta de forma institucional cuáles eran los desafíos que teníamos en el ámbito de la protección la eficacia y la oportunidad a la hora de efectivamente el abordaje de las denuncias en la materia para eso evidentemente dictamos además y dimos cuenta de la necesidad institucional de reforzar el control institucional en esa materia creamos cierto la unidad de derechos fundamentales en febrero la conformamos durante el primer semestre del año 2023 y de junio del año 2023 a marzo de este año tuvimos además un despliegue nacional en las 17 direcciones regionales del país en las 17 regiones donde nosotros tenemos direcciones regionales donde a través de distintos seminarios convocamos a más de 2.000 participantes que nos permitieron también junto a la academia y junto a la judicatura laboral poder reflexionar en torno a los impactos a los desafíos que implicaba y que implica la implementación del convenio 190 y también obviamente la ley CARIN como decía el subsecretario en abril del 2024 además cumpliendo la obligación que nos establecía la ley 21.643 emitimos el informe del artículo 211 letra B que es básicamente el informe que estableció la ley era una exigencia previo a la dictación del reglamento que tiene que ser dictado cierto que daba cuenta el subsecretario por el ministerio del trabajo y previsión social y que es el que va a establecer cierto las nuevas directrices a la hora de regular los procedimientos en materia de investigación de las denuncias de acoso laboral acoso sexual y violencia en el trabajo también hemos participado cierto de este programa de trabajo desde noviembre del año 2023 junto a las distintas mesas que también han sido parte de otros servicios dentro de ellos la superintendencia para tener la mayor coordinación en torno a las definiciones y los criterios que implica la implementación de esta norma y hemos también hecho modificaciones en nuestro tipificador interno lo que implica cierto la creación de nuevas infracciones a partir de las nuevas obligaciones que crea esta ley y también obviamente todo lo que tiene que ver con las nuevas circulares de los nuevos procedimientos que señala la ley 21.643 y también estamos en desarrollo de la plataforma que señalaba el subsecretario de tal manera que el primero de agosto debiéramos ya tener habilitado la incorporación cierto de esta plataforma específicamente para los dos procedimientos que en nuestro caso impacta el devenir institucional la ley CARI en ese sentido bueno hay que recordar y para contarles un poquito más los contenidos del dictamen esta es una ley como bien decía la superintendencia superintendenta que incorpora una mirada integradora del tema del acoso la violencia en el mundo del trabajo pero también preventiva y en ese sentido refuerza las obligaciones para el empleador cierto en materia de prevención una de ellas es por cierto la adopción de los protocolos sea por su incorporación en los reglamentos internos de orden higiene y seguridad sea para aquellos empleadores que no tienen obligación de tener estos reglamentos por la vía del protocolo a partir del artículo 154 bis obligaciones que van a ser evidentemente obligatorias y por ende fiscalizables y allí por eso era necesario incorporar en nuestro tipificador todas estas obligaciones cuáles van a ser las sanciones eventualmente en el caso de existir denuncia por no cumplimiento de estas obligaciones y en materia de denuncias evidentemente nosotros tenemos un rol reforzado desde el punto de vista del conocimiento de estas denuncias la investigación de las denuncias y también la determinación de medidas de resguardo que son aquellas que se adoptan durante el transcurso del procedimiento pero también de medidas eventualmente sancionatorias que son aquellas que se adoptan al final del procedimiento pero además se nos establece la obligación de revisar los informes de las investigaciones que realicen los empleadores también en el caso que sean los propios empleadores los que tengan que adoptar estos procedimientos de investigación para eso va a existir el reglamento que va a fijar las directrices va a ser muy importante porque en estricto rigor se eleva el estándar a partir de los nuevos principios que señala la ley el dictamen en lo pertinente va a abordar cinco materias diríamos nosotros que es importante primero lo que dice relación con conceptos es muy importante la aclaración de algunos conceptos sobre todo aquellos que se incorporan de forma novedosa en el código del trabajo por ejemplo la perspectiva de género en el artículo segundo la violencia en el trabajo a partir de la ratificación del convenio 190 y la adaptación que hace la ley CARIN en la materia pero también algunas modificaciones que se hacen por ejemplo al acoso laboral donde se elimina esta lógica de reiteración este elemento de reiteración y se señala la posibilidad de que a partir de un solo acto se configure también una situación de acoso lo mismo a partir de las situaciones de discriminación que se regulan y por tanto cumpliendo cierto el ejercicio de las facultades legales que tiene la dirección del trabajo es importante hacer alguna precisión y aclaración de aquellos conceptos en el ámbito de las obligaciones también el dictamen va a discurrir sobre las nuevas obligaciones que tienen los empleadores particularmente porque hoy día se refuerzan las obligaciones preventivas de investigación y también de sanción y de medidas de recuerdo y en eso vamos a también a explicar en el dictamen en qué consiste cada una de ellas más allá de que insisto el reglamento es el que va a fijar las directrices y el estándar en los procedimientos de investigación y por último dos materias que no menos importantes son las obligaciones de nuestra propia institución la dirección del trabajo para que queden muy claras para todos los operadores y operadoras del derecho laboral en esta materia y también normas referidas a la vigencia que siempre es importante a veces hay algunas dudas sobre las vigencias de las normas y tal como decía el subsecretario esperamos emitir el dictamen en los próximos días y eso ya está en nuestra revisión luego por cierto nos vamos a acoplar muy fuertemente a la campaña de difusión que está siendo coordinada por el ministerio por el subsecretario para entregar toda la información y difusión y también vamos a implementar desde el departamento de relaciones laborales durante todo el mes de julio que es el departamento que se relaciona muy fuertemente con las organizaciones sindicales las organizaciones de empleadores y también donde está alojada la unidad MIPIME vamos a desplegar un programa cierto de capacitaciones en todas las regiones del país para entregar cierto todos los elementos de los insumos que ya van a estar disponibles que es precisamente la circular tal como lo ha dicho la superintendenta el dictamen y por cierto los contenidos del reglamento eso es lo que puedo informar el presidente muchas gracias por su exposición bueno la verdad es que es muy importante se ha trabajado mucho en esta comisión en sesiones anteriores y también a propósito de ciertos casos que han sido bien traumáticos digamos yo creo que para la sociedad toda en los últimos meses y especialmente en el distrito de bueno la diputada Marta González que de alguna manera instó en conjunto también con la diputada Natalia Romero la diputada Morales cierto la diputada Marcela Riquelme que estuvo también en su momento acá exponiendo o sea presentando las inquietudes y también haciendo consultas respecto de justamente cómo se está trabajando esta temática a mí me parece que se hace una exposición bastante completa y me parece que el estado de avance es importante atendido que ya el primero de agosto comienza a regir cierto según entiendo bueno ustedes ahí a propósito seguro de las preguntas que salgan acá y como decía acá el director van a haber algunas normas para aclarar justamente los temas de vigencia que son importantes porque eso también va en la lógica de la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso de manera eficiente de esta ley y esta herramienta que sabemos se viene trabajando hace muchos años también de hecho por la diputada Olivera que también es de nuestra comisión y una de las principales impulsoras también de esta ley entonces bueno yo quiero dejar abierta la palabra acá a las diputadas para que puedan hacer las consultas comentarios que diputada Mix tiene la palabra y a continuación la diputada Morales gracias presidenta saludar al subsecretario al director de la dirección del trabajo y también a la compañera siempre me equivoco Pamela ¿no? sí a ver tengo varias varias preguntas también yo fui dirigente sindical hace muchos años así que también entiendo perfectamente la importancia que tiene poder implementar este pero también como fui dirigente sindical tantos años sé que si no hay fiscalización esto no funciona por más allá de que hagamos una estructura con departamentos que se dediquen a la difusión del contenido de la ley o del convenio que está muy vinculado ¿no? o que estas campañas que efectivamente son muy necesarias porque estoy segura que el nivel de conocimiento no solo a nivel de trabajadores y asociaciones gremiales sino también de empleadores respecto de lo que es o no un acoso o de lo que es o no una situación que podría ser denunciada a través de esta ley entonces yo tengo varias inquietudes una es efectivamente la capacidad que tiene la dirección del trabajo de fiscalizar no solo esta ley que se pone en marcha desde agosto con la plataforma sino que también tenemos la ley de 40 horas donde ha habido un sector importante que se ha resistido a implementarla sobre todo el sector de la farmacia a quienes aprovecho de saludar a los dirigentes que han estado denunciando esta situación y por más que viéramos que había un llamado de concurso a cubrir los cargos de fiscalizadores de la dirección de trabajo sabemos que más bien estas vienen a reemplazar a aquellos que están yéndose más bien un recambio más que un refuerzo en el número de fiscalizadores y por eso hay mi preocupación Presidenta entonces quiero quiero pedirle que me cuenten en esa arista ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿o cómo podemos nosotros desde acá desde el Congreso ayudar? terminamos siempre hablando de recursos pero si finalmente esa es la forma de poder resolverlo entonces que discutamos también qué se necesita para que en la glosa que corresponde financiar el número de fiscalizadores para que estas leyes no sean letras muertas y aseguren no solo a los trabajadores y trabajadoras sino también a los gremios de que en el momento que hagan una denuncia esta sea fiscalizada a tiempo y no tengamos que lamentar otra cariño ¿no? entonces en ese sentido Presidenta me gustaría saber qué están pensando si que desde la dirección de trabajo o del mismo ministerio están elaborando algún aumento de presupuesto en esa en esa materia porque si no entonces muy complejo lo que vamos a tener aquí en septiembre a los gremios de la dirección del trabajo pidiéndonos que los ayudemos porque van a estar agotadísimos reventados exigidos y no vamos a estar finalmente cumpliendo nada de lo que nos estamos proponiéndose entonces siendo empáticos también con esos gremios quiero quiero ver cómo cómo lo están viendo desde la desde el ministerio y desde la dirección cómo podemos ayudar también en esa discusión sea con la DIPRES o con quien tenga que ser porque efectivamente no sólo el convenio 190 que fue ratificado por el Estado de Chile que además nos escuchamos con el director de una actividad que realizó la vicepresidencia de la mujer en la CUT que me parece también que es súper importante que se vayan definiendo ese tipo de estudios porque de hecho aquí mismo en el Congreso Nacional existen tres estamentos que conviven la biblioteca el Senado la Cámara y tienen ¿cómo se llama? asociaciones de funcionarios también que son que responden a esos departamentos y que en un intento que nosotros hicimos el periodo el año hace dos años de poder identificar los niveles de violencia por ejemplo que se ejercen dentro del Congreso o entre las relaciones laborales y media jerárquicas ¿no? entre que va un un parlamentario le pide algo a un funcionario de la biblioteca no de la mejor forma o etcétera pudiéramos también reforzar aquí dentro un ejercicio similar al que se hizo con el apoyo de la Mutual acá está el IST si no me equivoco como Mutual de los trabajadores de este de este Congreso porque hay muchas situaciones de acoso y de maltrato que son bien invisibilizadas y más bien naturalizadas alero de la jerarquía o el poder y creo que también tenemos una obligación nosotros presidenta a propósito de esto entonces yo 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 quería referirme a eso más bien para saber si podemos ser útiles en esto porque claramente los desafíos que nos pone por delante la ley 40 horas la ley CARIM y el convenio 190 recae finalmente sobre los hombros de la dirección del trabajo la fiscalización y entiendo que por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hoy día están en el área de fiscalización eso no va a ser posible y siendo así bien honestos más allá de las ganas y disposición que tengan creo que lo que tenemos que hacernos cargo del problema y hoy día tenemos un problema que pasa por los recursos y que me gustaría escuchar al director que nos pueda contar cómo están pensando absorber esa demanda que de seguro va a ser superior a la que hoy día pueden ofrecer muchas gracias gracias diputada le vamos a ofrecer la palabra a la diputada Carla Morales para que después puedan contestar las autoridades correspondientes gracias presidenta saludar a quienes hoy día están con nosotros muchísimas gracias por la presentación todas fueron muy claras precisas con la información que entregan solamente me cabe una duda con respecto a las plataformas la plataforma que está en vías de construcción los tiempos de respuesta porque finalmente uno en una plataforma puede hacer una denuncia colocar antecedentes pero a veces los tiempos de respuesta no es lo que precisamente lo que va más acorde con las necesidades urgentes de poder en el fondo también responder a ese tipo de denuncias que además son denuncias tan delicadas tienen que ver con acoso sexual laboral violencia entonces a mí me gustaría a lo mejor que pudiesen ahondar en aquello y comparto también lo que decía la diputada Mix con respecto al tema de la fiscalización que además también es un tema sumamente preocupante porque la ley 40 horas la ley CARIN y todo lo que en los últimos años se ha aprobado tiene también un poco que ver cómo vamos dando paso a mejorar condiciones laborales mejorar pero si no tenemos fiscalización de esas propias condiciones que está colocando el parlamento que está colocando la ley y que está colocando el sistema público en los servicios públicos pasa lo que pasa por ejemplo valga la redundancia pasa un poco lo que está ocurriendo en la región de O'Higgins donde hay denuncias de acoso de ahí denuncias hoy día hace un par de semanas acá estuvimos con las autoridades del sistema de salud de la región de O'Higgins donde se le entregan los sumarios a los propios funcionarios que están hasta el cuello con trabajo y que más encima ellos tienen que muchas veces también cargar otra sumarle al trabajo otra carga laboral que significa un sumario que significa una investigación y que necesita también recabar antecedentes frente a eso entonces un poco también por ahí la pregunta y me gustaría también en qué consiste y en qué va a consistir esta plataforma de denuncia eso presidenta muchas gracias muchas gracias diputada Morales alguna otra diputada que hace uso la palabra perfecto entonces le damos la palabra acá a don Pablo siempre bien bueno muchas gracias lo primero es claro nosotros desde la dirección del trabajo las inspecciones del trabajo a propósito de las modificaciones de esta ley tenemos un ámbito de competencia que está dado por evidentemente la regulación que se hace del código del trabajo y en ese sentido sin lugar a dudas hay un amplio espectro también de sector público en donde nosotros no tenemos competencia son otros los organismos y creo que ahí hay un tema que también hay que ver con los organismos competentes porque sin lugar a dudas hay una dimensión de situaciones que nosotros no tenemos el detalle desde el punto de vista nuestro lo que yo les comentaba sobre la el diagnóstico que hicimos en materia de abordaje de los derechos fundamentales efectivamente nos dio cuenta que tenemos digamos problemas en materia de gestión y en ese sentido estos instrumentos que yo les comentaba que estamos actualizando las circulares que dicen en relación con ley CARIN pero también a propósito de derechos fundamentales esperamos que nos ayuden a de alguna manera eliminar algunas dificultades en la perspectiva de ser más oportunos porque sin lugar a dudas ahí hay una dimensión que es muy que es muy sentida que es muy sensible todos los trabajadores y trabajadoras del país y esto lo digo digamos con mucha claridad nosotros estamos haciendo esfuerzo este mismo parlamento y aprovecho de agradecerles nos permitió este año estar desarrollando un sistema de gestión inspectiva que nos va a permitir cambiar un sistema sobre el cual soporta toda la fiscalización de la dirección del trabajo que tiene más de 20 años que está absolutamente obsoleto y que hoy día estamos desarrollando un nuevo sistema que nos va a permitir interoperar que nos va a permitir introducir elementos de inteligencia artificial expediente digital que vamos a hacer y que esperamos en el marco de los 100 años de la dirección del trabajo ponerlo en operaciones que es ahora en el mes de octubre y con eso tener una herramienta para poder ser más eficaces en la fiscalización pero en materia de derechos fundamentales claro hay un tema que dice relación con el bien jurídico tutelado que nos llama a ser mucho más digamos atentos y atentas a la hora de abordar esta temática y allí yo diría que hay dos aspectos uno que es más estructural y reconocer que insisto este congreso en proposición por cierto de las iniciativas del gobierno han permitido a nuestra institución en el último año tener un reforzamiento sobre todo en los años 2022 2023 este año 2024 en inversión en infraestructura mejorar las condiciones de las oficinas hemos renovado una importante cantidad de vehículos ustedes saben nosotros hacemos fiscalizaciones en terreno entonces es muy importante poder contar con esos recursos con buenos automóviles poder también que nuestros funcionarios y funcionarias tengan las condiciones los elementos de protección personal y en eso ha habido un aumento presupuestario que además hemos ejecutado de forma muy eficiente en los últimos dos años y eso sin lugar a duda se agradece porque dice relación también con la aprobación de la ley de presupuestos y ahora precisamente estamos en el diseño presupuestario del año 2025 yo tengo presentación la próxima semana junto a la dirección de presupuestos ya tuvimos junto a nuestro subsecretario y hemos incorporado precisamente en esta área que es muy sensible a propósito de la ley CARIN la solicitud de mayor dotación porque efectivamente no basta solo con medidas de gestión sino que necesitamos reforzar particularmente el área de la fiscalización en materia de derechos fundamentales y esperamos ahí contar con la ley de presupuestos ya en enero del 2025 un reforzamiento que nos permita sin lugar a dudas atender esa necesidad porque claro y aquí me salto a la pregunta de la plataforma la plataforma es un instrumento que nos permite de alguna manera hoy día quiero compartirles un dato de las denuncias por derechos fundamentales que nosotros recibimos 80% es a través de página web y un 20% es presencial seguramente eso se va a mantener a propósito de la ICAREN y por tanto vamos a tener por la vía virtual el mayor ingreso y la plataforma las medidas que estamos tomando es para que sea más eficiente en el ingreso de la denuncia el respeto de los principios que se establecen en el reglamento de privacidad etcétera pero también en la asignación a los funcionarios y funcionarias pero claro si al final en la operatoria el proceso no tiene capacidad de ser respondido porque finalmente la investigación la hacen funcionarios y funcionarias el análisis de los indicios y las conclusiones jurídicas lo hacen abogados y abogadas la plataforma como instrumento no va a funcionar entonces en ese sentido esperamos en esa discusión que estamos teniendo también con la DIPRED con otros organismos poder encontrar un espacio de reforzamiento institucional pero desde ya de todas maneras dejar anunciado que ahora en el mes de julio precisamente ahora estamos cerrando un concurso de reposición de funcionarios donde el énfasis ha estado puesto también en abogados y abogadas y funcionarias para la línea de la ley CARIN vamos a hacer un concurso especial ahora que se va a iniciar en el mes de julio para fortalecer específicamente el área en materia de derechos fundamentales dada la entrada en vigencia de la ley CARIN así que yo en ese sentido claro decir que se han hecho esfuerzos este gobierno dado también la definición de que la garantía del trabajo decente sea una realidad para los trabajadores y trabajadoras del país ha focalizado los recursos también en la dirección del trabajo pero por cierto estas nuevas realidades normativas que además generan expectativas desde el punto de vista de la protección de los derechos laborales nos obligan también a seguir empujando el reforzamiento de esta institución eso presidente muchas gracias director bueno muy interesante lo que ah perfecto bueno un poco tomando lo que decía acá la diputada Mix respecto de la necesidad de establecer a lo mejor algún algún no sé alguna glosa o alguna cosa en el presupuesto digamos para efectos de robustecer esta facultad es bueno que se esté realizando digamos todo este proceso para efectos de tener mejor digamos yo digo amplitud respecto de lo que se va a tener que fiscalizar y me imagino que seguramente van a haber una cantidad importante de ingresos apenas comience a funcionar la plataforma ya que en los distintos territorios y distritos que nosotras representamos me consta que hay un interés y se están haciendo permanentemente conversatorios charlas talleres para saber cómo va la implementación justamente de qué se trata y cuáles son las herramientas que va a incorporar en definitiva esta ley respecto del reglamento que se mencionó quizás consultar respecto de cuáles serán quizás algunas directrices o orientaciones que pudieran también comentar con nosotras que creo que es uno de los puntos que no se han tocado y por qué no aprovechar de proponer al resto de mis colegas acá que hagamos una solicitud como proyecto de resolución como comisión para efectos de poder apoyar el tema presupuestario para que esta ley como decía muy bien la diputada no sea letra muerta y efectivamente exista una capacidad institucional ahí me salió el término que estaba intentando buscar delante capacidad institucional para dar justamente respuesta y aplicación eficiente a esta norma que es muy esperada realmente por el mundo de los trabajadores y trabajadoras y yo creo que por la sociedad toda justamente por los casos de conmoción de los cuales hemos tenido que ser testigos lamentablemente y en algunos casos por supuesto también tomar acciones como lo hemos hecho desde esta comisión desde hace varios meses ya diputada mix gracias presidente igual agradecer la respuesta del director porque creo que la voluntad de la comisión porque además en la mayoría de los casos las denuncias estamos hablando generalmente acá llegan las denuncias del sector público eso es real pero y ahí estará la contraloría etcétera otras instancias pero pero en el mundo del trabajo en general sobre todo en alguna en algunos ámbitos acá nosotros hemos recibido mucho a las trabajadoras del retail donde se les niegan un montón de derechos fundamentales a propósito de lo que decía el director y hasta hasta para ir a denunciarlo cuesta mucho por tanto la plataforma es bien importante nosotros también hemos impulsado algunas modificaciones al código de trabajo que no nos ha ido todavía muy bien pero vamos a ver si la la ministra ahora la toma en consideración y tiene que ver y aprovecho de comentárselo igual para que ustedes sepan pero nosotros creemos que a propósito del permiso para los exámenes preventivos media mañana efectivamente es insuficiente nosotros en media mañana en un día en media mañana entonces o sea mediodía eso finalmente en términos de política pública mejor siempre prevenir que lamentar y la cantidad de casos de sobre todo de cánceres como en las mujeres como causa de muerte incluso hoy día una de las más trascendentales se deben principalmente que las mujeres trabajadoras de nuestro país no tienen ni siquiera cuenta con el permiso para poder hacerse el examen preventivo se lo hemos planteado nosotros sabemos que cada vez que se pide un día o mediodía los empleadores saltan y se retuercen dan vuelta en círculo pero efectivamente para este caso particular nosotros creemos que tiene que ver con una decisión de una política sanitaria de prevención sobre todo insisto en ámbitos del 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 trabajo donde las jornadas son extensas donde hay mucha dificultad para que se puedan tomar esos permisos finalmente no se los dan eso por un lado y segundo hay algo que igual me gustaría quizás tener la posibilidad director de conocer es el contenido de la campaña ¿por qué le digo esto? porque más allá del dictamen que se pueda incluir como aclaraciones respecto de algunos conceptos definiciones en el código del trabajo finalmente uno llega al código y uno termina no lee la jurisprudencia ni los dictámenes para poder entender qué tanto se ha actualizado el código del trabajo entonces ¿por qué se lo planteo? porque creo que hay mucha es mucho desconocimiento y creo que ahí debería estar el foco puesto en lo que es de verdad un acoso laboral y y en la medida que podamos explicarnos explicarlo hacer entender a los trabajadores y trabajadoras por eso me parece que es fundamental el trabajo que ustedes tengan con los gremios para estos efectos es decir yo acompaño un proceso de una denuncia teniendo claro que lo que de verdad ocurrió allí fue un acoso laboral no porque el jefe le dijo ah es el trabajo porque también hoy día hay harto harto tema con eso ¿no? me mandaron a hacer el trabajo me lo mandó a hacer no muy amablemente entonces es un acoso o volví o me cambiaron de lugar y no sé qué entonces digo yo porque para que también seamos capaces de optimizar los recursos porque vamos a abrir una denuncia vamos a ocupar un un funcionario que finalmente va a terminar en nada también expone la creabilidad del servicio entonces yo creo que también en eso la campaña de difusión de lo que es no es de lo que contempla o no contempla una ley de esta naturaleza es súper importante también para ahorrar recursos en términos del proceso de la denuncia entonces ahí yo sugeriría subsecretario director que pudieran hacer de verdad campañas más bien enfocadas a los gremios que son la primera puerta donde debería llegar un trabajador cuando siente vulnerado sus derechos particularmente los que están al alero del convenio o de la ley eso nada más presidente gracias diputada tiene la palabra subsecretario por favor ya presidenta por su intermedio primero referirme al reglamento no es mi especialidad no soy el que lo elabora pero este este reglamento está encomendado por la ley para que establezca las directrices a las cuales deben ajustarse las investigaciones en el caso de una denuncia de acoso sexual laboral o violencia en el trabajo y este reglamento parte tal como se parece en esa medida al dictamen definiendo ciertas normas generales de ámbito de aplicación plazos principios básicos y definiciones básicas y particularmente las obligaciones de todos los participantes en el procedimiento sea empleador trabajador dirigente sindical o organismos administradores de la ley y posteriormente hay toda una descripción del procedimiento de investigación que incluye la fase de la denuncia la gestión de esta denuncia por parte del empleador las medidas de resguardo que debe adoptar la empresa la designación de la persona a cargo de la investigación las diligencias mínimas que deben realizarse los contenidos del informe de investigación la remisión de este informe a la dirección del trabajo las medidas o sanciones que deben adaptarse por el empleador también se refiere a cómo debe efectuarse la investigación por parte de la dirección del trabajo las medidas correctivas y en particular las sanciones y la impugnación de estas sanciones hay un capítulo específico relativo a la violencia en el trabajo dado su relevancia y también especificaciones respecto a los regímenes de subcontratación donde hay un caso bien particular también el reglamento finalmente se refiere a las denuncias ante tribunales competentes cuando ello sea pertinente se hace referencia a la plataforma electrónica que la dirección del trabajo debe disponer para esta materia como digo este reglamento hasta mi última información estaba para la firma del presidente ahora respecto a la campaña comunicacional y de capacitación en efecto diputada lo que queremos hacer es básicamente una campaña informativa manejar de alguna manera las expectativas de qué es lo que es y qué es lo que no es esta ley orientada a trabajadores y también a empleadores creo que también por el lado de los empleadores hay cierta aprehensión y mucho desconocimiento que es lo fundamental por lo tanto en ese sentido puede ser un poquito frustrante como campaña comunicacional porque va a basarse básicamente en una serie de piezas informativas y no tanta de alegoría a través de radio televisión lo que sea sino más bien documentos prácticos guías prácticas que van a ser entregadas en procesos de capacitación a las personas específicamente dirigidas al empleador o una guía para el trabajador y atendiendo a la diversidad que existe en materia de trabajadores hay ciertos gremios hay ciertos sectores donde tenemos una concentración yo diría de situaciones más complejas la salud la educación los municipios hay empresas donde la combinación de regímenes laborales hace bastante compleja la situación por ejemplo ASMAR donde hay una combinación de código del trabajo con 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 régimen de las fuerzas armadas en las estructuras superiores entonces cuando uno quiere aplicar instrumentos como el CEAL digamos se transforman en dificultades expresas y por lo tanto ahí yo creo que va a costar pero seguramente queremos llegar a todos esos rincones donde uno pudiera ilustrar cómo se aplica y cómo se entiende y da a entender la ley por eso que es un proceso que no termina el primero de agosto sino que parte ahora en junio pero seguramente se va a prolongar por un largo rato hasta que se vaya entendiendo la profundidad de la norma diputada mix y la diputada Ana María también acá está piéndola pero para que complemente sí está bien gracias que me van el reglamento va a considerar casos especiales y como la explicación o eso va a estar en otra ya lo pregunto por la si no no considera casos especiales establece lo genérico precisamente con la fiscal gracias gracias presidente a saludar por su intermedio las autoridades que nos acompañan quiero reforzar lo que señala la diputada mix en el sentido de la información pero que sea una información real y efectiva ojalá como con casos prácticos porque tal como señaló la diputada mix hay mucha mala interpretación como por ejemplo el pedir que se haga el trabajo y también por favor poner un énfasis y atención en la información que se entrega dentro de los servicios públicos también porque lamentablemente también dentro de los servicios públicos lo hemos visto acá hemos sido testigos de las dificultades que existen de los problemas que por ejemplo a propósito de lo que se señaló con esta doble doble reglamentación doble normativa que existen algunos servicios como ASMAR bueno tuvimos acá una una funcionaria trabajadora de la DGAC que también acá hay un problema también cultural más que legal y es un problema cultural muy arraigado como por ejemplo con miembros de las fuerzas armadas que todavía no entienden y no quieren entender parece lo que significa un buen trato en materia laboral y que no todos son van a ir a la guerra o tienen que ser tratados de forma dura porque si no van a ser muy débiles porque eso tampoco ya procede entonces por favor una especial atención pero a ver corroborar yo sé que ustedes ven como dirección del trabajo por ejemplo la fiscalización de los contratos de trabajo pero yo también aprovecho de hacer el punto y yo creo que también la labor de ustedes en esa materia es muy muy relevante porque ustedes son súper expertos en la materia y serían un importante un importantísimo aporte en que los funcionarios y funcionarias públicas entiendan que existe violencia en caso de compañeras dos mujeres puede ser funcionaria funcionario o un funcionario que asciende a una jefatura como también nos expusieron un caso con un servicio público que lamentablemente confirme que es efectivo así que eso tanto público como privado por favor perfecto director tiene la palabra muy correcta la precisión de la diputada porque efectivamente cuando yo hacía ese distingo tiene que ver más bien con el ejercicio de nuestras competencias en el tema de la fiscalización y el abordaje de los procesos de denuncia de investigación por vulneración de derechos fundamentales pero sin lugar a dudas hay un espacio de relacionamiento con las organizaciones del sector público que es muy cercano de hecho estuvimos me acuerdo hace poco entregando capacitación a los funcionarios de la aposta central por ejemplo a propósito de la ley CARIN entonces en ese sentido hay un ámbito de todas maneras que se ejerce con entrega de información adecuada para que ellos también puedan contar con eso y evidentemente en este marco que les comentaba que es un complemento a la campaña que más bien dice relación con procesos de capacitación se va a incorporar por cierto también a los trabajadores y trabajadoras que nosotros nos relacionamos del sector público desde relaciones laborales eso gracias presidente tiene la palabra por su intermedio también señalar que la superintendencia de seguridad social emitió una circular a las mutualidades para realizar una campaña de difusión conjunta ellos todos los años tienen la obligación de hacer esto normado por nosotros y este año les definimos que dicha campaña iba a ser en materia de difusión relacionada a la aplicación de la ley CARIN así que también ya estamos en el proceso de revisión de las piezas de comunicación y esperamos que esté ya al aire alrededor de mitad de junio independiente de toda la difusión que ya están haciendo en redes sociales ya empezó a aparecer por parte de las mutualidades y toda la difusión que hace más allá de campañas más masivas de campañas de difusión a través de email información a trabajadores y empleadores perfecto sí por supuesto diputada Mix denle nomás a ver lo que pasa es que en general las mutuales y aquí va para la directora de la suceso no la superintendente que cuesta que reconozcan ese tipo de enfermedades profesionales o de entonces cómo se están preparando ustedes con eso porque finalmente las denuncias me imagino de una trabajadora o trabajador que sufre un acoso laboral termina con una licencia psiquiátrica que cuesta sostener en el tiempo producto de esta de este maltrato doctor medio presidente efectivamente nosotros la circular no lo mencioné pero la circular también contiene una parte que habla respecto de los criterios que tiene que considerar la mutualidad al momento de calificar el origen de una enfermedad como esta porque dado que ellos tienen la obligación de dar la atención psicológica temprana en muchas ocasiones lo que va a pasar es que va a llegar un trabajador no trabajadora derivado por esta vía y a lo mejor en esa circunstancia algunos va a bastar con una atención psicológica temprana para dar atención de salud pero en otros casos va a ser derivado a todo el proceso de un diagnóstico de una enfermedad y calificación de origen de la misma y en ese sentido también hemos normado de que los elementos que se tienen que tener en consideración para esa calificación para llevar a un correcto calificación de origen de esa enfermedad así también hacemos remarcamos un elemento que hemos visto a través de los años es que muchas veces el acoso laboral está un poco justificado por parte de quien lo ejerce porque un trabajador por ejemplo no hace bien su trabajo dejamos muy claro ese aspecto en la circular que nada justifica un evento de acoso laboral y posteriormente también estamos diseñando una forma de enfrentar si llegan más reclamaciones a la superintendencia de seguridad social por no el otorgamiento de las prestaciones por parte de las mutualidades que son nuestra competencia y también en el presupuesto 2025 estamos solicitando un componente de aumento de recursos para poder hacer frente a posibles reclamaciones de este tipo de casos ya perfecto no super bien de hecho ese es el objetivo justamente de esta sesión analizar digamos en profundidad la implementación efectivamente contestar y resolver todas las consultas que acá se han hecho de manera yo creo bastante contundente así que bueno esperamos seguir trabajando en estas temáticas que sabemos hoy día son una prioridad no solo para las mujeres sino que también para los trabajadores y trabajadoras por lo menos yo vi que llegó la primera no sé las demás no hubo no ellos expusieron sin presentación ah genial para que queden como documento de la comisión bueno exacto bien y entonces sin más por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión Gracias por ver el video.